¡Suscríbete al canal! Poner las cosas en aclaración, de buscar a Cristo sin tocar la religión Este es un mensaje directo para el varón, que en la iglesia es un cordero y en la calle es un león Ponme mucha atención, varón, la palabra del Señor no es solo para discusión Ya que mucho por estar con su legalización, alejando a la persona y eso no es de bendición Analízate, que es lo que quieres ser, un legalizador o un cristiano de bien Recuerda que, tú eres quien decides, que quieres ser Analízate, que es lo que quieres ser, un legalizador o un cristiano de bien Recuerda que, tú eres quien decides, que quieres ser Ve, en la convicción de lo que no se ve, dígame varón que es lo que es usted Un legalista o un RT, dígamelo y no me saquen los fe En la convicción de lo que no se ve, dígame varón que es lo que es usted Un legalista o un RT, pues entonces yo le diré Si Cristo fuera presidente, yo fuera diputado Si Cristo fuera música, yo en el diputado Si Cristo fuera juez, yo sería jurado Si fuera naranjita, yo sería mercado Pero como Cristo es rey de los humanos Yo soy cristiano, yo soy cristiano Pero como Cristo es rey de los humanos Yo soy cristiano, yo soy cristiano La Biblia dice que es persona sencilla No es la que se ensalza, es la que se humilla Y yo no sé que es lo que es usted Pero si me hablan de Jesús, mejor hágalo con fe Pues el reino de los cielos lo arrebatan los valientes No los valientes, ni los delincuentes Viviendo que eres tibio en su nación Él quiere gente pura, cristiano de corazón Analízate, que es lo que quieres ser Un legalizador o cristiano de bien Recuerda que, tú eres quien decides, que quieres ser Analízate, que es lo que quieres ser Un legalizador o cristiano de bien Recuerda que, tú eres quien decides, que quieres ser Fe, es la convicción de lo que no se ve Dígame varón, que es lo que es usted Un legalista o un DRT Dígamelo y no me saquen los Fe, es la convicción de lo que no se ve Dígame varón, que es lo que es usted Un legalista o un DRT Que es usted y yo le diré En bendición, yo Día a día J.C. Willy Que es lo que somos, varón Yo Hay que seguir para adelante DRN Sin atadura Yo Música 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 ¡Suscríbete!